Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo usar sangría en Word primera línea. Para comenzar, abre tu documento de Word. Allí ubica el cursor en el párrafo. Después, estando en el menú Inicio, da clic en Aumentar sangría ubicada en párrafo. Verás el cambio en el aspecto del párrafo. Ahora, para usarla en la primera línea, da clic en Configuración de párrafo. Allí, en Sangría, vas a desplegar la opción especial y aquí pulsa en Primera línea. Cuando des clic en Aceptar, verás la sangría en la primera línea únicamente en tu documento. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!